Los lovers lo likean todo, y con personal están más rápidos que nunca. Subís un posteo con 500 filtros y en un segundo tenés más lovers likeando que filtros. Disfrutá vos también la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G. Ford, 105 años en Argentina, presenta El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar barra vivienda. Tenés tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires! No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ello en medio galeno.com.ar Galeno. Siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Para ser una pyme, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Los lovers lo likean todo. Y con personal, están más rápidos que nunca. Subís una foto poniendo trompita y los lovers te suben la autoestima al instante. Disfrutá vos también de la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Banco Ciudad. Gracias por ver el video 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 ¿Cómo es esto? No, probable pena Puede ser que el fiscal en caso de que le dieran la pena máxima Más me sorprende qué pasó con esa chica Si tiene asistencia Ya tiene abogado Yo lo escuché al aire Es el contexto familiar Porque vos ves esto que te lo muestran Y decís no, estos chicos de Jezolá están totalmente de la cabeza Y esto, Didoro Quinteros y Martínez Envolviendo a su hijo en bengalas Está bien visto, digamos Es una mártir ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? La verdad es que no da muchas ganas de... Mirá, te voy a contar una cosa muy linda que pasó en tres etapas Yo estaba... Yo estaba en Malione Hay que apagar el celular como en el teatro, Malione Tenés razón Está debutando en la radio, Malione Les voy a dar una respuesta Pero hay una dama, es una pena Porque el aire sí la daría Porque sé que los polémicos que nos escuchan Son gente que... Tenemos una dama muy refinada en la sala Pero gracias por indicarme y apagar el... No, el tema es que encontré mucha gente joven Que ayer me dijeron No quiero ir más a una cancha Hoy mi hijo, que vos sabés perfectamente lo que es Me dijo, no fui ayer Directamente me fui a comer un asado No lo programé, ir a la cancha Y fulano y mengano Y empezás a hablar Y ese... Es que se hartaron Y esa es la clase Los muchachos que hoy en día pueden decir Como escuché ayer Tenemos que hacer una huelga nosotros también De hincha, de una vez por todas Yo me voy hacia eso Me parece que es un aire... Yo creo que el river está muy complicado Sobre todo también un poco por la historia Pensá, 2015 Lo que le pasó con Boca Que le dieron la partida 2017 El doping Que fueron dos y decían que eran siete Este año En los octavos de final Zuculini En los cuartos independientes Estuvo a punto de ir por el VAR Y todo eso Que no pasó nada En la semifinal Gallardo y el Gremio Y ahora acá O sea La cantidad de pasajes Sacaron a Paraguay y a Asunción Los dirigentes de River Mami Con lo cual Sería El problema es que La entidad La autoridad Y el ente de aplicación De todo esto Es la Comebol Sí, es el tribunal No, no importa Pero es lo mismo Es de la misma Es de la misma bolsa Que pasa lo que pasó ayer El sábado Y instantáneamente No suspendes el partido Y tratás de jugarlo A cualquier precio Porque tenían los derechos De televisión vendidos Y se te corría el tiempo Y en Europa Se iban todos a dormir La verdad Esos muchachos No pueden representar a nadie Además cuando vos los ves Te das cuenta Que no sabes La pelota Nunca patearon ninguna pelota Ninguno de ellos Pateó nunca una pelota Los jugadores de fútbol No tienen espíritu de cuerpo Porque ninguno fue Al vestuario del otro A ver cómo se sentían No los dejaban Porque decían Que no estaban garantizadas La seguridad O sea si vos no podés Ganatizar la seguridad En tu propio club Pero está hablando El presidente River Y vino un malón Y se lo llevaba puesto Ahí tengo un dato No, no, no Eso sí es importante Alguien a quien Conozco Que justo se encontró Con mi mujer ayer Estaba cerquita De Don Ofrio Y ahí lo que pasó Parece Que a un gendarme Se le escapó un tiro De esas balas de fogueo Y los chicos asustados Salieron de pobres O sea no es que había Un malón Que estaba Viniéndose Sino que hubo algo Que pasó Que asustó a los chicos Y salieron Digamos Pero bueno Nada Bueno Vamos algo más livianito Viene el G20 ¿Qué va a pasar Rubio? Nada Ya está todo escrito Lo del G20 ¿Se va a resolver algo? Vienen a firmar Los papeles De transferencia ¿Sabés lo que me llama La atención Cerrándolo del fútbol? Que Don Angelisi Firmó un acuerdo Sí Y lo colgó En el gancho del baño Y se le explicó A la población Firmamos tres presidentes Un acuerdo Y ahora pido los puntos Pido peines Pido peineta Huevos fritos No digo que no tenga derecho O deje de tenerlo Lo que digo Yo hice un acuerdo De que cambiamos la fecha Suspendemos Y vos no me pedís los puntos Bajó Tal luego Tal luego Llegó Y dijo Vengo a pedir los puntos Eso está mal Porque es un acuerdo Firmado en libertad Cuando quiso Libremente Está mal Para los de Boca Para los de River Para los de Peñarol Y para los de Nacional Está mal Yo firmé un acuerdo Y no puedo Dos horas después Hacer exactamente Lo que me comprometí Que no iba a hacer Aunque tuviera derechos Porque los derechos Se resignan O sea Se ejercen Y se aplican O se resignan Él lo había resignado No puede dos horas después Decir La verdad que lo pensé mejor Boca es mi corazón Lo voy a pedir Lo voy a pedir Lo voy a tratar de ganar Por el lado del escritorio Está mal Para los jóvenes Yo pienso En Martín de Estefano Que nos escucha Está mal Los compromisos Se cumplen Esta es una reflexión Que me dejó Ese hombre de bien Que es Angelici No Los derechos se resignan Yo renuncio a un derecho Chao Renuncié Yo lo que voy Es a la defensa Por ejemplo Que están haciendo Cuantino Y Barsky De los puntos ¿No? Trasladándolo Es precisamente Al partido Con Boca Y yo creo Que son dos escenarios Completamente Abismalmente Diferentes Es decir El panadero Estaba dentro De la gancha Hay Imágenes Donde rompen Y le estás tirando A los jugadores Adelante De todo el mundo Me parece que no podés Ser tan vehemente Y poniendo exclusivamente En eso Cuando esto Estamos de acuerdo En las inmediaciones Es muy frágil Del término inmediaciones Apareció un video De algunos disparos Cuando entraba el micro A ver Yo qué sé River ya salió A decir También Claudio De que cuando estaba Salieron de la cancha De Boca En Garay Y los Los baldociaron mal Entonces todos Y estaba Van a pedir el peritaje Del micro Que usó River Porque estaba roto También los vidrios Pero los de River Llevan la cortina baja Entonces todo eso Es embarrar la cancha La cuestión es que El partido no se jugó Creo que vivimos Teníamos una oportunidad Enorme De tener un espectáculo Único en el mundo Nos estaban buscando Éramos Éramos un país En este momento Con un G20 por delante Con un montón de cosas Que positivamente Podíamos llamar La atención No sólo llamar la atención Cumplir con la atención De un mundo Que nos estaba mirando Hicimos esto Que para mí No me cierran Ninguno de los aspectos Aparte de lo deportivo A mí Ya no me divierte Salir campeón La verdad Sinceramente No me divierte El fútbol en sí Si vos No me divierte Salir campeón Este campeonato Ya no tiene sentido Una pelea entre River y Boca Yo no lo comparto Completamente con vos Es decir Gana Boca Gana River Nos vamos a sentir bien Lo ganaste en el escritorio No lo ganaste Bien Lo ganaste jugando Es un River Boca Que vos me digas River perdió con Lanús Por el bar Y estamos protestando El bar De aquel Lito River perdió Con Las cosas que vos Me pusiste a favor De River Te digo Y no se Quedó bien Mismo el partido Con Brasil Con Gremio Fue difícil Contame un poco El estrés Como se maneja Cuando tenés Todos estos piedrazos Y todo eso Los jugadores Bueno Honestamente Como deportista de élite Siento que en Argentina Los futbolistas Son considerados Profesionales Porque ganan Mucho dinero Pero en realidad No se están comportando Como profesionales O sea Todo lo que muestran Y en el día a día Tengo contacto permanente Con futbolistas De todos los clubes Me comentan Cómo Cómo trabajan Cómo entrenan Cómo se preparan Cómo piensan Y no piensan Como profesionales Y me parece que Un poco El comportamiento Del fin de semana Demostró Que no trabajan Como tal Y trato de De sacarme La camiseta Del club Que me gusta Sí, sí, sí Pero Sinceramente Y como deportista Que fui En donde Lo que valía Era el tiempo Y la marca A mí me gusta La excelencia Y la verdad Me hubiera gustado Que los jugadores De Boca Hubieran sido Resilientes Que ahora Les voy a contar Qué significa Y salir con El cuchillo Entre los dientes Y no dar una vuelta Dar dos vueltas Olímpicas Y ganarle a River Eso Era demostrado Pero no se podía Había sin duda Sin inferioridad De condiciones Sí, pero estaban Estaban ellos Psicológicamente Antes de que sucediera Esto Ya estaban mal Y lo demostraron Bueno Es un tema Yo lo que considero De lo que vos decís Uniendo lo que decía Claudio Del estrés Yo creo que acá había Aparte de estrés Había un estado Psicológico Que no era conveniente Para un partido De fútbol Por más que Te pongas el cuchillo No estaba Pero ya Desde las nueve De la mañana Nueve y media De la mañana Los jugadores De Boca Se quejaban Porque la hinchada De Boca No los dejaba dormir Entonces ya Arrancamos mal El día Sí, eso no lo escuché Sí, sí En Puerto Madero En vivo Lo vi Y incluso El jefe De seguridad De Boca Maltrató Al periodista Y le dijo Que él estaba Incitando A los hinchas Que gritaran Y que no los dejaran Dormir a los jugadores Nueve y veinticinco Y la verdad Es que no hay veinticinco Del día Del partido Ya estamos arriba Hace rato Y el trabajo De entrenamiento Psicológico Es otro A mí me parece Que ahí faltó Un líder Faltó El entrenador Faltó Un Gerardo Que ¿Cuánto habrá tenido Que ver la comida De De Tevez Con todo el plantel En su casa En mitad de semana ¿Y pero en qué? No sé Ahora Yo asociación libre Lo que está diciendo Sandra Bueno Tevez fue el que entró Vomitando Haciendo realmente Más show Y no tenía absolutamente nada Digamos que lo psicológico No, bueno Pero el mismo estrés Que ellos venían pasando Genera Síntomas O sea O somáticos O cognitivos Y bueno El vómito Es uno de ellos Así que no Y que no tiene que ver Con el gas Tiene que ver Con los nervios Así que Bien Bueno Perdón Claudio Es un buen punto de vista Yo Mi lado B Claudio Hace muchos años No soy profesional Como vos Pero corrí Muchos triatlones Y la verdad Que cuando uno Va a otro país A veces No me llegaba La bicicleta Otro día No llegar La bicicleta Para un triatlón Es importante Se hace 180 kilómetros Y a veces El mar está bravo Y a veces hace frío Y la verdad Que son formagajes Del oficio Y yo no soy profesional Imaginate Creo que es un buen punto de vista El que tenés Porque creo que Está bueno Yo también en una época Jugaba fútbol amateur En un country En una zona norte Que había alta competitividad Y la verdad Que bueno Todos teníamos Días jorobados Noches de insomnio Todos trabajábamos Y sin embargo Nadie Tengo amigos triatletas Que van a correr a Hawái Que es la meca del triatlón Y son empresarios Y tienen Quizás el día anterior De la carrera Le robaron el negocio Entonces estos pibes Evidentemente Creo que es un buen punto de vista Que realmente Con tanta adversidad Los flacos tendrían Que haberse ido a la cancha Yo siendo de River Los flacos tendrían Que habernos ganado un montón Y nos pintaban la cara Ahora creo que Están en desigualdad En serio Psicológicamente Desde antes Yo creo que Tu debilidad me fortalece Entonces Un buen punto de vista En un punto débil Que va a fortalecer Al adversario sin duda A mí por lo menos De fortaleza Es un punto de vista interesante Mirá Yo le quería contar Una reflexión jurídica En el 1300 Había unas partidas De Alfonso el Sabio Que prácticamente Fueron el derecho español Tomaron el derecho romano Lo adaptaron Al 1300 Y es lo que Nos llega a nosotros Como derecho español ¿No es cierto? En una de las partidas De Alfonso el Sabio Decía En un juicio El que miente en el poco Miente en el todo Y se le da perdido Su derecho Creo que Angelisi Mintió en el poco Y no le creo nada No le creo nada Creo que La estrategia Fue no jugar En el monumental Que se ejecutó Pero le dijeron Vamos a ver Los de camiseta arriba Que tiraron los ladrillos Quienes eran Vamos a ver Los están buscando Parece que Vamos a ver Si eran ninchas de River Pero que La estrategia De salida Era no jugar En el monumental Llegaron a la cancha A no jugar En el monumental Fueron Y dijeron Bueno Firmamos esto Y que es lo que Han pedido Para que traten El martes Los muchachos Del tribunal Los puntos O no jugar En el monumental O sea La estrategia Es no jugar En el monumental Desde el sábado Y va fenómeno La están llevando Genial El país entero Habla de esto Lo han hecho bien En esas cosas Hay que reconocerlo Pero un tipo Que mintió Que dio su palabra Y dijo Bueno listo Acordamos acá Delante del presidente De la Comebol Que suspendemos El partido Y yo no voy a hacer Ningún reclamo Muy bien Sale de ahí Y se va a redactar El reclamo Ya no le creo Nada Nada Porque el que miente En el poco Miente en el todo Esto es tan sencillito Mingo Perdóname Ahora Mingo El tema Que yo pienso es Vos ¿Quién bajaba De esa reunión Y decía De una Al primer momento No Boca Se va River No juega Yo creo que había que Enfriar a la gente Teniendo la Cuatro horas Después se cansaron Y se fueron No 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 Si no podés controlar Eso no podés controlar Nada Yo hice la cuenta Dos mil quinientos Efectivos para setenta mil Personas Uno cada veintiocho Dejate de joder Un tipo armado Hasta los dientes Contra veintiocho Tipo con la camiseta De River Y de esos setenta mil Habría trescientos Violentos Todo el resto no Era fácil Es un problema De profesionalismo Nada más Anda Victoria Station A hacerte el loquito A ver cómo te va Trata No hace falta Que tengan dos mil quinientos Yo estoy seguro Que de los dos mil quinientos Deben ir mil quinientos Facturan dos mil quinientos Y van mil quinientos Yo estoy convencido Siempre es así Macri cuando era presidente De Boca Lo denunció varias veces Estoy convencido Del mismo modo Que estoy convencido Que esa comisaría Vale más plata Que otra comisaría Porque tiene la cancha De River Y entonces Hacen Machos Cuatrocientos pesos Para dejar el auto En la calle Somos todos cómplices Ese es el problema Para mí es así Yo me mudé De ese barrio Porque no se podía estar No se podía vivir Tenía que pagar Cuatrocientos pesos O valor hoy Cuatrocientos pesos Para dejar el auto En la puerta De mi propia casa Una locura Y la única vez Que no lo hice Me estacionaron Un auto En la vereda Arriba Y me rompieron Los vidrios Y era simple Arriba En la vereda Sobre la vereda No podía salir De mi casa Porque estaba Trabado Contra un auto Que me estacionaron Llamé a la policía La policía La policía me dijo Bueno desinfleré Las cubiertas Esa fue la respuesta Judicial y policial Es un problema Muy delicado Yo escuché A varios hinchas De River Un poco desilusionados Con Donofrio Sí Me parece que Lo sobrepasó La situación A mí me parece que sí Ninguno De los tres Que tenían que hablar No estuvieron A la altura De las circunstancias Nunca La conferencia de prensa Nunca la dieron juntos Que para mí Eso es un papelón Un papelón El paraguayo Por un lado Daniel hablando Por otro Fue el Chiqui Tapia Se reunían Infantino también Infantino entró Al principio Pero el último Que entró Y a los 10 minutos Benedetto Por televisión Estaba diciendo Ya me dijo Un agente de Tapia Que hasta mañana Listo Chau Hasta mañana Se despidieron con Infantino Yo me voy a dar Modovani Chau Eso que dice Que partido mañana Pero bueno Nada A mí fue una vergüenza No poder resolver Ningún nivel De conflicto Por mucho Esto es como cuando Nos enojamos con el gobierno Que se equivocan Liquidándole 20 pesos Por jubilado Si vos ese tipo Lo tenés en Pharmacity Y se equivocan En el stock Lo echás Pero como administra La plata de Lancel Lo dejas Y esto es igual Si ese tipo Lo tuvieras en tu empresa Lo matás Se arma un evento De este tipo Y arma semejante Zafarrancho Sin lugar a dudas Y bueno ¿Cómo viene el G20? No tiene mucho que ver Ahora te pregunto yo ¿Cómo viene el G20, Claudio? ¿Vos tenés más información? No, no tengo Mucha información Te cruzaste Te cruzaste con la luz Vos estás en la costa Te vieron cerca De la comitiva de Trump Larga todo Yo te vi el otro día Te vi Te vi el otro día Fue fuerte lo de la nata ayer ¿Alguien lo vio? No Que de todo Porque vi un rato Y después me Me puse a ver El programa de Cerati Que me parecía más divertido Quería matizar un poco Como que ya no quería Me cansé A lo del fútbol A mí también me hago toda la nata Pero Me cansó la nata Yo me fui al teatro Ayer Una obra espectacular Para recomendar No está Willy Pero te siento Quería decir a él Tres encuentros al amanecer Impresionante En el cultural San Martín En el cultural Buenos Aires Hoy en día Y quedó espectacular La reforma Que Está Tellerman a cargo Y del gobierno de la ciudad Muy buena La verdad que el teatro Funciona perfecto Y la verdad que Una obra Que quedan Tres o cuatro funciones Hasta el final de diciembre Pero Bueno Partido no me importaba Mingo Dime La noticia Del mes Fue lo del tiro federal ¿No? Digamos ¿Cómo contás Un poco a la gente? ¿Y qué puede llegar a pasar? A ver El Estado Nacional Vendió La parte de adelante Donde están las canchitas De fútbol Y las canchitas de tenis Y la pileta de natación Del tiro federal Sí Que son Se pueden dividir Hasta en cinco parcelas Pero se vendió Como una única parcela Había dos Empresas Que hizo un remate En el Banco Ciudad Y En realidad Lo vendió La Ciudad de Buenos Aires Perdón Lo vendió El Estado Nacional Y Primero firmaron Un acuerdo Con el tiro federal Al tiro federal Lo mudan A una sede más moderna Y el edificio histórico Del tiro federal Queda concesionado Por 75 años Para que el tiro federal Lo pueda explotar A través de Perseo A través de terceros Y tener un ingreso Que le dé Cierta capacidad De financiarse Porque el tiro Con la cantidad de socios Que tiene activos Versus la cantidad De socios vitalicios Es casi inviable Sostenerse En este edificio O en otro Le pasa a la mayoría De los clubes Que tienen cierta historia Digamos La ley La norma De los vitalicios Se hacía en la época Que los clubes No tenían Una matrícula antigua Y que la expectativa De vida Era bastante más corta 45 años Claro Y ahora se les ocurre A todos vivir Hasta los 80 Totalmente Es un desastre Hay que matarlo Y encima Seguir yendo al club Hay que matarlo Y encima Seguir yendo al club Entonces Lo que se vendió Fue la primer parte Que tenía derecho De construcción De aproximadamente 150 mil metros cuadrados Por sobre La cota cero Y se vendió En 151 millones y medio De dólares 5 mil 600 Hoy deben ser Casi 6 mil millones De pesos Se vendió en plazo En pesos Había dos oferentes Y por muy poca plata En plazo Sí porque no se puede Escriturar ya Se vendió a 24 meses Ahora Hay quien dice Se vendió en pesos Y en pesos Se vendió en pesos Se calcula Que están pagando Mil dólares El metro Y que ya ahora Si se presenta Uno en la ventanilla Que no sé Por qué no se presentó En el remate Ya da que pensar Vale 6 mil O sea que No 6 mil Es una paparruchada Pero vos lo leíste No sí Pero es una paparruchada Completa Porque yo lo leí En perfil Y dije bueno Esto es muy sencillo Vamos a hacerlo fácil Mil dólares A 1200 dólares El metro Es más o menos La incidencia Que se paga En la ciudad Buenos Aires En las zonas Más caras Arriba de eso Hay que poner 3 mil dólares Por metro Entre la construcción Los gastos Hard y soft Habilitación Derecho de construcción Etcétera Etcétera El espacio Que hay que dejar Tenés que dejar No está bien Pero vas a construir 150 mil metros Ahí Y eso lleva 5 años Construirlo Por lo menos En 2 años Recién escriturás Presentás los planos Un año más Y después son 3 años Para construirlo Y además hay que venderlo O alquilarlo No es tan simple No es un negocio Además hay que saber De construcción Saber qué contratar Cómo contratar Etcétera Etcétera Acá hablan de que Estos lo venderían No es para quedárselo Mis amigos huertes Mis hermanos Todavía no se sabe bien Yo creo que ni ellos Lo saben bien Estaban líquidos Compraron Y sí tienen la posibilidad De vender Esas 5 parcelas A otros 5 Oferentes después El único punto Es que hasta que no se subdividan Los 5 son solidarios Dentro de una única parcela Ese es el único punto Lo que es interesante Es que es el precio Récord Unitario Por un terreno No el precio Récord Por metro cuadrado Pero es el precio Récord unitario De venta de un terreno O sea no se vendió Nunca un terreno Por esa cifra En la Ciudad de Buenos Aires Y ahora quedan Otros 2 lotes más Ahí quedan La parte de atrás Pero falta bastante Para eso Primero se tiene que terminar El tiro federal Y mudar Porque ahí están Los polígonos Y ahí es donde va Lo que le llaman La ciudad de la innovación Que hay Son varias parcelas Puede ser que la vendan En dos parcelas únicas Para que lo subdividan después O que Para el gobierno Fue un exitazo Porque haber conseguido En este contexto Dos oferentes Que quieran pagar 150 millones de dólares Pero yo ¿Y en pesos? No Seguimos hablando en dólares ¿Por qué? No, porque el valor Se licitó en dólares Y hasta que no se cierran Los documentos Siguen estando en dólares Ah Te entendí que ya en pesos No, no, no Fueron en dólares Yo lo que dije Es el equivalente en pesos Son 5.700 6.000 millones de pesos Porque el Estado Anota sus ventas en pesos Sí, sí, sí En el balance de los huertes También va a figurar en pesos Y sí Porque no hay otra forma De hacerlo A mí me facturan en dólares Sí, sí Pero vos la ponés Al tipo Pero cuando emitís Una factura en dólares Automáticamente la FIP Te fija el tipo de cambio Y si hay una diferencia Entre el momento Que la facturas Y la compras Tendrás que hacer nota De crédito y débito Sí, señor Sí, sí No, iba a contar Que estuve la semana pasada En Mar del Plata Trabajando Trabajando ¿Querés irte a la tanda? Sí, vamos a la tanda En Mar del Plata Cañoli, cañoli Cañoli Me cortaron la palabra Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En EcoHd.com.ar EcoHd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 23 53 Los lovers lo likean todo Y con personal Están más rápidos que nunca Subís una foto poniendo trompita Y los lovers te suben la autoestima al instante Disfrutá vos también de la red 4G más rápida del país Personal Más información en personal.com.ar Barra 4G ¿Dónde fuiste a comer primero? Antes de Mar del Plata Me fui a Mar del Plata Y entre otras cosas Estuve en la Comiendo en Sarasa Negro Sarasa Negro Sarasa Negro Sarasa Negro es dueño de un De un señor muy modesto En su comportamiento Que es Patricio Negro A pesar de ser un Gran cocinero Y él permanentemente Referencia A que Nada de lo que pasa en Sarasa Negro Que es mucho y bueno Se podría haber hecho Si no fuera por Fernanda su mujer A la que menciona Constantemente ¿Fernanda? ¿Usted alguna vez le invitaron Ahí un buen mozo A Sarasa Negro o no? No No Mingo ¿Usted llevó alguna señorita? Marcelo No, me encantaría ¿No? Rubio El sábado estuve con una persona Que me dijo Tenés que conocer Sarasa Negro ¿Qué tal? Pero me tenés que avisar Porque a mí me hacen Un reconocimiento Bueno No sé si me Me hacen una atención ¿Salado? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale cubierto? No, ahí tenés Mirá Platos muy sofisticados Y costosos Promediaban 300 mangos Que en la Argentina de hoy Para un porteño de hoy Es Muy razonable Muy razonable Me comentaron que hay como un subsuelo Hay un sotano Más que un subsuelo Muy bien Gigante Donde se han organizado Por favor Señor productor Le puedo pedir un poquito de agua Si están amables Disculpe Estamos cualquiera Cerrame las cuatro Este La Se hacen una cantidad de comidas De conspiración Se dice que va mucho político Mucha cosa Mucho gremialista No Y además Quedás anonadado Porque es donde está la bodega Gigante Que tienen estos desgraciados ¿Cuántos campletes tienen? ¿Perdón? ¿Cuántos campletes tienen? No, no, no Yo te diría que esto No, no, no No lo podés ni comparar No, no Esto es un coturno Yo creo Y lo dije Y lo escribí además Que es uno de los mejores restaurantes De América Latina Pero Tranquilo Me juego Me extrañó mucho Yo lo que comentaba Es que no va la gente a idea Porque yo no lo Los coloquio de ideas Y la gente a idea No va a Sarzanero Le contaba a mi amigo Me estaba contando Que es excepcional Que tenés que conocerlo Que es el mejor lugar Estaba con la esposa Tiene razón tu amigo Alejandro Me decía Bajando del subsuelo Te encontrás con una bodega Que se te caen las muelas Todo impresionante Y digo Qué raro que la gente a idea No es cuando escribe Algún amigo que va a idea No fue a Sarzanero No fue a Sarzanero No porque yo lo expliqué Yo tampoco fui en las épocas De los coloquios de ideas Que fui a 30 Está todo montado de tal manera Que todo transcurre muy cerca De los dos ustedes De la gente a Sarzanero En el costa galana Estuve con el Con Marcelo Bueno Se fue El gerente general Del Sheraton Un tipazo Un tipazo ¿Sabés lo que hace el tipo? Gerente general Del Sheraton Y es de la familia dueña Del edificio ¿No es cierto? O sea El gerente Además es dueño del inmueble Él Todos los Estesados a la noche Toca con el conjunto De los Jefferson Que le cantan a la comida Él toca el piano Vestido de cocinero Es bueno Vos lo ves Yo Lo vi en Tandil tocando Ahora voy al Sheraton Una cosa media formalón Un desayuno Que me invitó el tipo Digo Pero vos sos el pianista De los Jefferson Y me dice Sí Soy el pianista De los Jefferson Un excelente tipo Que bueno Que damos Que me va a convocar Para que hagamos Una macana En verano Lo importante Del verano Es que lograron Cerrar un acuerdo Con la gente De Masticar Entonces van a hacer Un Masticar A fin de febrero Esto es Trasladar una feria Enogastronómica Muy importante La más importante De Buenos Aires La trasladar a Mar del Plata Algo que era una añoranza Lo tenía que masticar Camine por el país Con toda la polenta Que tiene ¿No? Marcelo ¿Cómo se reinventa Una relación De 30 años Que pase un matrimonio Digamos Con Branca Una marca Una marca Que tiene que Ayornarse A cada rato Y todo eso ¿Cómo se hace Dentro de una agencia? ¿No? Para mantener Yo Ya nos conocemos Y ya sabés Qué opino Respecto de esto Que no encontré Todavía vos En el deporte Quizás Yo lo encontré A Ferguson El director técnico Del Manchester Creo que duró 22 años Y no encuentro Sinceramente No encuentro Relaciones de 30 años Y la verdad Que hemos fortalecido Un vínculo Con lo que supieron ser Y imagínate Que muchas personas Directivos Algunos han fallecido Otros están jubilados O sea Que ellos han renovado La confianza Con la agencia Yo creo que La consecuencia De un negocio Es consecuencia De una relación humana También nos has visto Que hemos Hablado mucho De lo analógico Y digital Y nuestra empresa Es analógica Entonces Esa relación Se construyó Básicamente Con vínculos De mucho afecto De mucho cariño Y mucha profesionalidad Basada en la Y ahora ¿Cómo salís Del branca dependiente? Y es un tema Estamos sentados En un cuchillo de oro Es de oro Pero es un cuchillo Y bueno Es una buena pregunta Porque bueno También sabés Que nuestro ánimo Es seguir construyendo Lealtá con branca Y obtener O intentar conquistar Nuevos clientes Que no es fácil Pero bueno Tenemos una parte De nuestro negocio Orientada A nuevos clientes Sin dejar De fortalecer Siempre el vínculo Porque esto Es como un noviazgo Y el noviazgo Y uno Yo creo No estoy casado con branca Estoy prometido Es mi prometida branca O mis socios y yo Es nuestra prometida Todos los días Nos estamos reconquistando ¿No? La idea es eso Es reconquistar A un cliente Es todos los días Estar haciendo cosas Vos imaginate Un matrimonio Si no todos los días Nos pusieras cosas diferentes ¿No? Estamos todos los días Llevándole flores A nuestros clientes ¿Pero es tu mono cliente? Sí, sí Casi Casi Nuestro Yo te digo Que fue una consecuencia El mono cliente Porque Cada vez que queríamos Nosotros Hacer otras cosas Nos dio más trabajo O sea Con lo cual Agradecemos mucho Esto de Hoy podría decir Después de 30 años Estamos sentados En un cuchillo de oro Pero gracias a Dios Nos ha dado Una fortaleza enorme Somos una agencia Prácticamente Una de las pocas Que hay Autónomas En el sentido De que hay otras Dependientes De marcas del exterior Te diría casi única No conozco otra Así de marketing Promocional Pero bueno Branca nos ha dado mucho Y nosotros Confieso que estamos Siempre en la búsqueda De nuevas oportunidades Bueno Vos conocés Tenemos un salón Tenemos eventos En Palermo En Palermo En Play Up Está en Cabrera Cabrera 4100 Entre Pringles y Palestina Muy interesante Porque te lo bloquean Como si fuera Nueva York Está bueno Está bueno Sí, no conozco Gracias Sí, me encantaría ¿Puedo pasar un chivo A tu audiencia? Por favor Mira, hasta ahora Es lo único Que no pasa chivos Acá Por ahora No, yo hago una invitación Hago una invitación El día 5 De diciembre Que es dentro de muy poquito Vamos a relanzar Nuestro libro Que yo También dejé Un regalito acá Para vos y tu audiencia Así que Si después querés A los Early birds Que llamen En lo que se yo Hay dos estos libros Dedicados Dos, ahí está Lo ponemos Martín Hola ¿Cómo es el nombre El chico este? A nuestro Hola Un libro No, yo los comento Los libros Bueno Uno Uno ponemos Y uno le damos A la audiencia A nuestro Twitter A nuestro Facebook O a nuestro Instagram El primero Se lo lleva Y dedicado Así que A un metal mecánico Sabés lo que va a hacer El libro Vas a llegar ¿Qué hace esto acá? Va a estar en vez de Este es agresivo Me acaba de mandar Soledad Barruti El libro de ella Mala leche ¿Para qué lo leí? Salvo agua No comas más nada Porque además Es todo fundado Viste Dices Se escribió La otra vez Mal comidos Y es tremendo Bueno Este complementa No pisas el supermercado Punto Este es el metal Perdóname Alejandro Yo lo único que Digamos Ahora que comentás eso Que alguien te tira algo El libro Más allá de ¿Se llama cómo? Es Los 30 años de Play Up Más allá de ser nuestra historia Que yo lo leo Y es Si al que no le guste Es nuestra historia Lo que yo te diga No me gusta No sé Tu forma de pensar Bueno esto es lo que nos pasó Pero más allá de eso Creo que es un libro Que habla de cierta pasión Canalizada en un negocio Porque 30 años Yo digamos 30 años no es una racha Yo no puedo decir Che tengo 30 años de culo Perdón Sí O 30 años es Algo pasó No lo llamo vínculo No sé qué será Pero bueno Porque no es que pasó Che estás No vos sos amigo de No flaco No están más Se jubilaron los amigos Yo soy muy grande Ya tengo una edad Importante Pero no aparentaste De ser muy grande Bien llevado Ven los isleños A ver los que están por streaming Mírenlo No aparenta ser muy grande Lo que digo es que Quizás una de las cosas Que más me gusta Para decir en tu programa Es esto que Se puede Que no es un eslogan Lo mío Es simplemente Decir que Tengo 61 años Y la verdad Que hemos construido Con mis socios Que hace 30 que estoy No es joda 61 61 Tenés Tengo 61 Y 30 Es un mocoso De mi ¿Qué se la viene a dar Este acá? Y 30 con los socios Y con la marca O sea que no es poco Rubio Cae o no cae El negocio industrial En estos tiempos O sea la recesión Cómo les pega A los industriales Hoy estuve Hoy comentaba Hoy recién le comentaba Domingo Que hoy Después de De estos 60 días De Sandleris Comenzó a sonar Desde lo que pasó El viernes a hoy Empezó a sonar El teléfono de vuelta ¿Por qué? Porque una vez más Al menos en el acero Queda demostrado Que dólar mata Taza Cuando se empieza A mover Nos desbastó La tasa De intereses La Lelic Fue de bastante Al menos en la actividad Nuestra Y en el contexto Porque es una actividad Que Como sacó el lío La publicidad de Ternio Ahora De hacer Para hacer Todo para hacer En muchas partes Encontramos acero Muchísimas Hoy estamos encontrando De que empezó A moverse de vuelta Ni bien Tuviste un vaivencito Vaivencito El 5% Dólar Matatas Sigue Digamos En un contexto Donde Con un comodito Y dolarizado Indudablemente Que debemos De hablarlo Desde esa mirada Yo creo Que Al que está Con un producto En pesos Y todo esto Lo mueve De otra forma En lo nuestro Es difícil Yo hay cosas Que no entiendo Pepe Porque Vos fijate Hoy estuve Con unos amigos De Yandona Almorzando Y están Importando Un riquísimo Vino Que me hicieron Probar De marca Toro Que es De una bodega Numilia Que es muy antigua Que compraron ellos Hace mucho tiempo Es muy pequeñita No tiene muchas botellas Y ellos lo van a importar Y lo van a poner en el mercado A 750 pesos ¿Con marca Toro? Marca Toro se llama También es el Toro viejo ¿No? No sé cómo se van a manejar Yo le dije Pero no, no Pero este es el Toro de Rioja Bueno Yo de marca No puedo hablar Los muchachos Deben ser los mejores ¿Qué pasó a Coca-Cola? Desaparecido El doctor García Sellar No creo que haya Nadie más experto En marcas No, pero a Coca-Cola Se le complica mucho Poder meter la marca Del Valle Que es la de su jugo Que compró en México Sí Porque está Si era del Valle Que era su jugo No, no, lógico Pero el tema es Bueno, pero eso Para mí es una jugada Como las tapas De Banio Ariete No, pero en oro Bueno, pero Bueno, yo no sé Cómo es la historia Lo que digo es Ellos van a importar En estas circunstancias Con este dólar Van a tener vino de España Cuando acá Están teniendo pininos Para vender el vino El vino excelente Vino argentino ¿Qué es? A veces es un chivo disimulado Un excelente vino Como los vinos que hacen ellos A los muchachos Están remando A dos remos Para colocar Todo ¿No? Toda la bodega Yo estuve Con la gente de Rupa Malén También Gente de bien Cerasay Gente de bien Se están moviendo Los de Rupa Malén Sí, claro Un Petit Verdot Y van a lanzar un vino Los muchachos de Molinos Sí, claro Pero van a lanzar un vino Mita Malbec Mita Sabiñón Que es parecido Porque estaba la checa ahí Y dijo En España Para, ¿cómo se llama? Un vino Vega Sicilia No, no No, no No, que es un vino Marca no No, no, claro No es un varietal Es un blend Pero que tiene un nombre especial Un Oh Pero con Malbec ¿Eh? Malbec y Cavernet Y no, no Malbec y Yardonnay Ah Malbec y Yardonnay Malbec y Yardonnay Hacen una especie de rosadito Es un medio y medio Del puerto de Montevideo No se le llama medio y medio Pero es que en Rioja Me dijo que están No, no importa Todo es posible Lo que yo digo es Todos estamos con las manos Un poquito en la cabeza No, no, no Nosotros que somos De los muchachos Que acompañamos al General Perón En la plaza Cuando nos dijo ¿Quién? ¿Han visto un dólar? Entonces para que se calientan Yo No he visto un dólar No he visto un dólar Porque yo era chiquito No he visto un dólar Bueno Lo que no hemos visto un dólar El otro día La mujer de un íntimo amigo nuestro Es que dijo Ay, qué suerte que sube el dólar Y yo dije Qué suerte tenés vos Gordi Que debés vivir en dólares Para estar tan contenta De que suba Pero bueno Yo después le digo Al amigo en el Gordi Para que lo insulte Rubio Pero Pero yo Veo que Vuelven a abrir las importaciones Es decir Vuelven a entusiasmarte Con la importación De productos Que están difíciles De colocar acá Entonces Yo lo veo No sé Pero me parece Que los muchachos De la industria vitivinícola Tienen alguna barrera Para eso Veremos Perdóname Si Chaldón Lo está largando No Simplemente Yo me dedico al marketing Hace muchos años Me traes una marca Aclare Aclare Si no Viste que Me traes una etiqueta De vinos Para promocionar Y digo Es imposible Hay más de 10 mil Paso Hay más de 10 mil Paso ¿Por qué? Porque digo Es muy difícil Sobresalir en tantas etiquetas Y vinos tan buenos Y que además Importarlo con el dólar Yo Simplemente quiero decir En Argentina Es muy difícil Hablar de negocios Yo creo que el argentino Por ejemplo Lo de Rive Ya se olvidó De estar pensando en negocios Eso creo que es la capacidad Creo que nos pasa algo Todos los días Renovamos la mente Porque no nos quedamos pegados Porque yo la verdad que Reciente escuchaba atentamente Con lo que pasó En el tiro federal Y hace un tiempo atrás Escuché un videíto De Barrio Nuevo El entrenador de las leonas Que estaba lo loco Con el cenar Que lo van a correr Que se yo Pero mucho más loco Estoy cuando una persona Piensa en invertir Tanto dinero A 5 años vistas En Argentina Es hablar de la luna Es como yo digo Te quiero vender Te regalo un terreno En la luna Entonces yo Tengo otra frase Que la he copiado Que el argentino Es miedoso Pero es mucho más Arriesgado que miedoso Y prefiere arriesgarse siempre Y todos los días Se olvida lo que pasó ayer Y es un país Que no se suicida Mucha gente Creo que los países Que más se suicidan Es Suiza Suecia Que son bastante aburridos No hay tiempo para suicidarte ¿Y sabes por qué? No, porque siempre No hay tiempo para pensar En suicidarte No, no es que no hay tiempo Esto de Pablo lo dice Que es que siempre Hay un momento peor Para suicidarte No, me suicido mañana Que va a ser peor que hoy Yo creo que es una desgracia Pero Sandrita ¿Pueden las emociones Determinar el rendimiento De un deportista? Sí, sí, por supuesto Inclusive Se han logrado medir Los estresores Cosa que no lo sabíamos Los estresores Y la Universidad de La Rioja En España Lo está haciendo Con el deporte profesional Entonces no entendemos Tampoco por qué No lo No lo hacen aquí en Argentina ¿Qué están haciendo? Antes y después De los partidos Le sacan Muestras de saliva Al jugador de fútbol Y miden El cortisol Y el aumento De cortisol Y la baja De testosterona Está Demostrando Un elevado Nivel de estrés Entonces Se debe trabajar Y hacer foco En el PNL Con Con el Con el deportista Y lo que está Demostrado Que un deportista De alto rendimiento No solo es El aspecto físico Bueno En el caso Del jugador De fútbol Técnico Y Social Etcétera Sino también El psicológico Y en donde Hay dos habilidades Muy muy importantes A tener en cuenta Que es el control Del estrés Y la autoeficacia O autoeficiencia En donde Nosotros creemos Que El ser autoeficiente Es Ser fuerte Cuando nosotros Estamos bien Y estamos equivocados Y yo también Lo estaba Porque no lo sabía Que la autoeficiencia La autoeficacia En el deporte Significa Recomponerse Y superarse Entonces Cuando uno se cayó Es como levantarse Y redoblar la apuesta Y es ser El resiliente Y bueno Y eso es un poco Lo que Creo yo Que no lo vi No lo vi Este fin de semana El demostrar Esa fortaleza Que Que en otro momento Por ahí En ciertos jugadores De fútbol Se veía Y en mi caso Me ha sucedido De estar Muy bien Físicamente Y tener una confianza Plena Y también Otro momento De no estar bien Físicamente Y sí Era mucho más vulnerable Así es que Hoy estuve En un almuerzo Que son muy lindos En el Con muchos periodistas Importantes De negocios Principalmente De empresas Así Y de política La gente De New San 30 periodistas Estaba Vila Borda Pablo Buende Diego Cabo O sea Muchos de los grosos ¿No? Estaba Don Rubén Charneajofsky Sí Claro Estaba Luis Gali Y Marcelo Romeo La verdad Interesantísimo La reconversión De New San Tremendo ¿Cómo se pasaron? Impresionante Los problemas Que como todos Los que están En Tierra del Fuego Tenían Mucha gente Y te empiezan A cortar Los Digamos O por lo menos A amagar De que van a cortar Los beneficios fiscales Una muy buena negociación De la gobernadora Bertone Hay Algunos creen Que pueden estirarlo Ellos Apuestan a estirarlo Un poco más 10, 15 años Para poder invertir Si no lo justifica Brasil En Manaos Los tiró 50 años El tema Es que la reconversión No es sencilla Por ejemplo Ahora hoy Tienen un problema Con ACMA En la planta De Valentín Alcina Ellos despidieron 20 personas Porque se les cayó Como un piano La venta de las celeraderas Hay aceleraderas Se vendían No tengo los números exactos acá Pero Ponele De un palo Bajaron a 500.000 En el año No ellos Sino toda la industria Y encima La heladera No es un celular Que te lo fue En un motochorre Te compraste otro O al año Lo querés cambiar Porque ya no te entra El jueguito Por la memoria Una heladera La cambiás Semidurable Cuando te divorciás O cuando se te rompió Digamos O no No me lo digas a mí No te queda Mucha historia Entonces Ahora despidieron A 20 personas O sea El bulio barro Le pagaron A la gente Digamos Unas jubilaciones Anticipadas Vacaciones anticipadas Perdón Sin que vayan Y bueno Nada Ruido Que ahora están En conciliación obligatoria Pero Lo interesante Que planteaba Esa es la medida Que sacó el gobierno Que todo tiene que pasar Por decirle Esos despidos Ahora sacó la medida De protección Del trabajo En donde Es una conciliación Obligatoria Pero ya con un filtro Vos no podés despedir A nadie Sin que haya Es decir Sin que haya Una mediación En el sector En la Secretaría Ahora Lo interesante Es que lo que decía Chaniegoski Me pareció muy razonable Realmente Es decir A ver El problema para nosotros La importación Obviamente nos complica Porque somos industriales Pero También importamos Con lo cual Acá el problema O sea Prácticamente son terminales Ellos manejan una marca Entonces yo digo Pero por ejemplo Él decía No me acuerdo Cual negocio Hacíamos Hace 5 años El 90% Nacional El 10% importado Hoy estamos al revés O sea Yo el problema Lo resuelvo El problema Lo resuelvo María Chávez Es verdad Es lo que decía De su hija Y entonces Dicen Yo el problema Lo resuelvo Porque lo importo Y tengo armado El esquema Para importar El tema Es cómo hago Con la gente Qué pasa Con los 400 tipos Que quedan afuera Si yo Igual Justo en el rubro Indumentaria Ahí hay una Para mí Hay un desafío Distinto Muchos de ellos Son clientes nuestros O fueron clientes nuestros En algún momento Y Hay un personaje Que ahora Lo empiezan a valorar A todos Que tiene un modelo De negocio Muy especial Que es Cuesta Blanca Que es una especie De H&M Una especie De H&M Argentino Jasmine Para ponerlo Como puesto Es la única Que nunca entró Ni en el Ahora 12 Nunca hace promociones Nunca hace nada Un gym Vale casi Lo mismo Que un celular Es una marca Como de culto Para las minas Vos sabés que en mi casa Viven unas cuantas Con lo cual He tenido Siempre El privilegio De que me manden La semana que viene Sale la temporada Pasar por antes Por el local Así eligen Venden muy poquito Producen muy poquito Con mucho margen Mucho margen Cuesta Blanca Produce muchísimo Y vende muchísimo Con poco margen Entonces La verdad es que Esa es la diferencia Yo tuve una discusión El fin de semana pasado Con una productora Una fábrica de zapatos De calzado infantil Dice No, no estoy pudiendo Producir más Y el marido Que estaba ahí Dijo Que vos no entendés Vos lo que tenés que hacer Es hacer como los chinos Bajá tu margen Producí más Y bajá los costos Importá lo que tengas Que importar Pero empezá A ser más eficiente No Dice Porque así me tengo Que romper los cuernos De otro modo Sigo manteniendo los márgenes Hecho a 30 tipos Y sigo con la misma Prefieren vender 20 zapatos En lugar de vender el 2000 Es un problema estructural Que tiene la industria textil Siempre lo tuvo Hacen 20 cositas de cada uno Y nada más Ganaron Es igual que el sector inmobiliario Ganó fortunas En la última década Pero fortunas Hoy tenés el gremio textil De las marcas Concursado El 60% Bueno, lógico Con tasas de descuento El 90% No lo podés hacer Lo podés hacer Nadie pone plata En su bolsillo Pero todos tienen Departamentos en Miami Todos tienen departamentos En Punta del Este Y hay una evasión fiscal Escandalosa Entonces también Es un problema Que tiene Es inherente Es de la industria Es inherente a la industria O sea, está metido En el ADN de la industria Pero sí, tenés marcas Muy importantes Concursadas Un dato Un dato, un aporte Vos sabés que Rubén Chanajó Que es el principal exportador De langostinos Bueno, ahí va Se han dado vuelta De una manera impresionante Y hoy La industria de la pesca Para ellos Le representa un 20 Y apunta a tener Un 30% De todo lo que es un negocio Un trasatlántico De pesquero Está trayendo dos barcos nuevos La verdad que es impresionante Porque estaba Y energías renovables Y ahora se mete Energías renovables En una planta En Campana Asociada con una compañía Llamada Vespa De afuera Y ahí lo que hizo Fue reemplazar Pequeños electrodomésticos Los pequeños electrodomésticos Que fabricaban acá Hoy le conviene importarlo Y por eso Logró reemplazar En su planta de Campana Por energías renovables Ahora No hay mucha chance De tener 4 o 5 negocios Alternativos Para reemplazar Lo que tenés Bueno Liliana Que tiene ese nicho No está en esa misma situación ¿Con la ¿Quién? Liliana Que tiene el mismo nicho De los pequeños electrodomésticos Y donde mucho Es producido acá Y mucho es ensamblado Y otro es importado No está gozándola También Digamos Y bueno Es una Es una lucha El momento De las industrias De electrodomésticos Lo que se llama En el acero La línea blanca La que está más golpeada Es la de semidurables Que es la heladera El lavarropas Que es precisamente Sí La que no rota La que no rota Pero además La expectativa de duración En el mundo Es de 4 o 5 años De cualquiera de esos productos En Argentina Es de más de 8 años Claro Es producto De falta de financiación No tiene No tiene más secreto Que eso Totalmente Ahora La otra Por fin Este El amigo Chenejowski También Tiene todo un negocio De bajísimo perfil Inmobiliario Muy importante Bajísimo perfil Inmobiliario O sea ¿Y cómo tenemos acá Un hombre especializado Que tiene raíces? El edificio de Frente a Dot Es el triangular Que está en construcción Los dos edificios Que se hicieron En el lugar de Mercedes Benz En el lugar de mi casa Una parte Una parte Ellos van siempre en sociedad No son todos para mí Todos los jardines Jardines de Libertador Que es ese rojo grande Que está frente a la ESMA Jardines de Charca Jardines con sediza Tiene una tira La lengüita Tronador La vieja La vieja La lengüita Sale la Tronador La vieja Sujart Que tiene la chimenea Barujel también Sí Que tiene un patio interno Con pileta Son los socios de él Son los socios inmobiliarios de él El de Barujel Claro ¿Eh? Yo me arrube Pobre La emeldora Tierra del Fuego Es una mente brillante Sí Pero Está bien Es muy difícil trabajar con él Pero es muy difícil Trabajar con él Muy bien Lo conozco hace 40 años Esto es Política del Business New Sam Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia Alquilar en la ciudad Ahora va a ser más fácil Y seguro para todos Porque con Garantía BA Ya no vas a necesitar Otras garantías Para saber más Entra en Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com A través del Estado En tu Barrio Ya se realizaron Más de 4 millones De trámites En todo el país Miles de vecinos Pudieron gestionar El DNI Solicitar la tarifa social Y consultar Sobre PAMI y ANSES De manera fácil Cerca de sus casas Y sin intermediarios Para saber Todo lo que podés hacer En el Estado En tu Barrio Entra a www.argentina.gogo.ar Barra el Estado En tu Barrio Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar No, no dan nombres La polémica Hay que dar nombres Hay que dar nombres Hay que dar nombres La polémica Fernet quería hablar, eh Ah, no Vos hiciste gesto De salir De afectarte Del estudio De verdad Creí que pedías la palabra No, no Marcelo ¿Cómo va a ver El producto En sí? Porque vos también Con tu posicionamiento De marca Y con tu Tu trabajo ¿Cuánto te ayudó Un producto Casi? Porque hasta ahora Ahora se está Pasamos de la época De mi viejo Que se pasaban A tomar en el bolichito El sinsano Con el branca Después vinieron Después explotó Con los cordobeses Con el Fernando Y ahora también A estas bermuterías Que están empezando Que están empezando Muy fuertemente Y digo bueno El producto Se fue allornando Y vos también Con lo tuyo También te tuviste Que ir allornando Como dijiste Con los 30 años De tu sociedad Claro Vos te referís Al producto Fernet Ah, Fernet Fernet Claro, mirá La historia de Fernet Branca En Argentina Debe tener Más de 60 años En el mundo Nació en 1845 O sea que Gran parte Pasó afuera Y el último tiempo Acá en Argentina El éxito Yo Quizás En esta radio Que se escucha En toda Latinoamérica Seguramente Espero que no salga Que no salga De Latinoamérica Pero creo que se vende Mucho más en Argentina Como los datos Son un poco Inexactos Los millones Pero si se vende 10 veces 100 veces Más acá Que en todas partes Del mundo Y yo creo que Vos dijiste algo interesante El producto físico El producto físico Es el Fernet Branca Que tiene la misma Botella Y los mismos Componentes Desde hace Más de 160 años Quiere decir Bueno Excepto los grados De alcohol Que bajaron un poco Pero básicamente El producto físico Es el mismo Y quizás Debería decir Que lo que cambió Es el producto imaginario Y el producto imaginario Es justamente El mensaje Que dio la marca Y en eso Nosotros Bueno Colaboramos Un porcentaje Importante ¿No? Porque Como vos sabés El producto físico Es una parte El producto imaginario Después está el producto económico Pero básicamente Nosotros colaboramos Para un mismo físico Y una misma botella El producto imaginario Fue el que se construyó A partir de la comunicación Marcelo Perdóname Pero Yo vengo de una familia italiana Donde mi abuelo Se tomaba un Fernet Era o un Chinar O un Branca O la Ferroquina O el General Pero no Pero esos dos Era lo que ellos tenían Y en verano Le ponían Uno o dos cubitos Pero era Un culito del vaso Y era puro Que lo tomaban Era como para Casi Un digestivo Básicamente De eso Independientemente Del fenómeno cordobés Digamos Y la nacionalización ¿Cuánto le atribuís Al marketing Y al culo? Por decirlo de algún modo Sí, ahora es una buena Que se haya De golpe Se haya transformado Y se haya puesto de moda Porque es como El whisky Está dejando de estar de moda Y pasó a estar de moda El gin ahora Entonces ahora Todos se excitan con el gin Entonces yo me vuelvo A sentir sesentoso Porque el gin está de moda Entonces Tato Su gin Lo que te quería contar Es que la racha No puede durar tantos años No, no Yo te entendí perfectamente Pero una cosa es Lo que pasaba Cuando yo tenía 12, 15 años Que el fernet Era de viejos O de grasunes Entre comillas Y hoy el fernet Está en todos lados Exacto Hoy el fernet No es tan mal visto De hecho vinieron Yo entiendo gringos Todo el tiempo Y me dicen Fuera del vino ¿Cuál es el drink argentino? Lo lindo de esto también Es que El físico Mediante algo El físico Mediante algo Buscó asociaciones Porque siempre Además El tema es que Nadie se tomaba Un fernet solo ¿Sí? El secreto Que le fueron buscando Después vino Muy bueno El ayornamiento Con la menta Porque fue fernet Branca con menta Gustó Bueno No, gustó mucho Y bueno Es decir Pero siempre fueron Buscando sociedades Porque había que Bancar matrimonios De tanto Para mantener el producto En un ratito Seguimos hablando Del fernet ¿Te parece? Y Maglione En algún momento Lo va a contar algo No, no sé En un tablo Voy a dar Vuelta de hoja Porque estoy Del otro lado de la línea Lo tengo a Rodrigo Miguel Que es autor Del libro El poder de la educación Hola ¿Cómo te va Rodrigo? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Claudio? Bien Che Me impactó Porque vos venís Del palo financiero Venís del palo Del private banking Venís de De haber estudiado afuera Y de Y de estar en el mundo Del capital markets ¿No? Es decir ¿Qué haces Escribiendo de educación? Bueno Empecé a trabajar En este proyecto Hace 5 años Y la verdad Que mi idea Es poder colaborar ¿No? Y poder influir En lo que creo Que es el cambio Que Argentina necesita Y en ese sentido Y en ese sentido Me parece que El camino va por acá ¿No? Va por la educación Que es el motor Para desarrollar El capital humano Que es el recurso Más importante ¿No? Muchas veces Sobrevaloramos otros recursos Como los recursos naturales Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Que hoy El fin de semana Entre Boca y River Y se habla De educación También ¿No? Bueno Yo ahí Creo que En parte Sí Pero que hay un poco Una mezcla ¿No? Me parece que El problema De lo que pasó El otro día Está más relacionado Con deficiencias Que tenemos En nuestra justicia ¿No? Yo creo que ahí Pasa más Por un tema De falta de sanciones Que por un tema De educación Porque también Se generaliza mucho La realidad es que La mayoría de la gente Estaba en la cancha No tiró piedra No agredió a nadie Sí, claro Pues pacíficamente Y hay un grupo Que es minoritario Pero que es siempre el mismo Y que esas mismas personas Increíblemente Claudio Hoy están en su casa Sí, sí, sí Que tiraron las piedras Al colectivo de Boca Y lastimaron a los jugadores Y hicieron otro tipo de cosas Que se vieron por televisión Hoy están en su casa Rodrigo, buenas tardes José Rubio es mi nombre Mirá, yo hoy Te quiero hacer una pregunta Porque yo traía como un tema Para charlar acá En esta mesa polémica Que tenemos todos los lunes Que era justamente Lo traje Anexado por este tema Del fútbol Pero lo recibí En el fin de semana Y la verdad que Me motivó muchísimo Y le puse como título Un soplo de aire fresco Porque por la mañana Me llegó un flyer Del colegio Maimonides Donde hoy se hizo Una jornada de alumnos De séptimo grado En una radio Que tiene el colegio Y en la cual Los chicos Se procuraba Y se buscaba Su vínculo Con la lectura Lo hizo a través De la supervisión Del colegio Del ministerio De educación De la ciudad Con 15 colegios Mi pregunta va Te quiero ¿Cómo va lo tuyo? Que estás Estuve leyendo Lo que vos De tu libro Respecto con El abrazo A la lectura Y el Más que nada Mi pregunta es ¿Cómo lo enfocan En la niñez? Porque hoy en día Los primeros años Es formación Pura, pura, pura Y ahí es donde Tenemos que enfocarnos Sí, exactamente Lo coincido Plenamente La lectura Es un tema Fundamental En la educación Y en el desarrollo De lo que es El cerebro Y la cultura Creatividad Y todo lo que es El desarrollo Del lenguaje También Es un elemento esencial De la formación De la persona Como vos decís En la primera infancia Y eso tiene mucho Que ver también Con el tema De que Esa es la educación En la que nos tenemos Que concentrar Hoy tenemos Una universidad Pública En la Argentina De la cual Todos estamos Muy orgullosos De que toda la población Tenga acceso a la universidad Pero también Eso resulta Una falacia Porque la verdad Es que no hay Igualdad de oportunidades La realidad es que Solo llega Aquella gente Que tiene En su mayoría La capacidad económica Es la que llega A la universidad Con lo cual La gente que viene En sectores más vulnerables Está quedando afuera Con todo el desperdicio De talentos Que se utiliza Y para eso Hay que concentrarse En la primera educación Lo que es Escolar Lo que es La educación primaria Y secundaria Y está muy bien Que tengamos Una universidad pública Lo que hay que lograr Es que tengamos Una educación De excelencia Pero al alcance De toda la población Solo así Vamos a lograr La igualdad de oportunidades Que es lo que nos va A transformar Como país Hace poco tiempo Fundación ARCOR Trajo a un pedagogo Italiano Impresionante Que se llama Francesco Tonucci Y realmente Tuvo poca prensa Pero ARCOR Lo trajo Porque este pedagogo Lo llevó A Arroyito En donde tiene Su sede central Digamos Donde está la cuna De ARCOR Porque este hombre Generó En su pueblo En Italia Una ciudad De los niños Entonces Él está evocado A la educación Desde el punto de vista De los niños Y ¿Qué podemos hacer Todos los que estamos Y qué podemos encontrar En tu libro En esto En la vocación Que haya que tener Hacia la mirada Bien niña Porque creo que Es a donde se nace La desigualdad Viene más arriba Pero creo que Si apuntamos bien Desde abajo Va a salir más sólido Todo Sí Para mí El tema Por supuesto Tiene que empezar Desde abajo Porque no de otra manera Y empieza Con factores sociales Como son Por ejemplo La primera alimentación Que no puede faltar Y donde no nos podemos Hacer los distraídos Porque Donde Donde no está habiendo eso Donde no hay Una buena nutrición En la primera infancia Después no hay Una No hay educación Que lo pueda solucionar Porque ya el daño Está hecho Irreparable Sí, sí O irreversible Pero ya las limitaciones Son grandes Y eso es algo En lo cual No podemos perder Ni un minuto Tenemos que concentrarnos En esa primera infancia Desde el principio Pero básicamente Los ejes centrales Del libro Son El impacto Que tiene La educación En el desarrollo De la economía Es decir Cómo nos podemos Transformar En un país rico Si nos concentramos En esto Y cómo también Nos podemos transformar En un país justo Porque El otro pilar Es el tema De que A través de la educación Logramos La justicia social ¿No? Sí, emparejar No hay nada más Claro, no hay nada Que genere más igualdad Que la educación Porque genera lo que es La igualdad de oportunidades Que no es la igualdad De resultados ¿No? Depende después de nosotros Depende de De cada persona De sus talentos De sus esfuerzos De su determinación Hasta dónde puede llegar Pero no hacemos Lo que está pasando Hoy en Argentina Es que mucha gente Queda fuera de la cancha Desde el principio Y mucha gente No No poca, ¿no? Es decir Hoy Los que tienen acceso A una educación De calidad Son muy pocos Y aquellos que pueden Que pueden pagar Y Y eso es pésimo Para la Argentina Es pésimo Rodrigo, si tuvieras que hacer Un resumen Leru No, qué viejazo ¿Cuántos años tenés vos? Voy a cumplir 50 Ah, entonces está Al Leru Algún Leru usaste Digamos Si tuvieras que hacer Un resumen Leru Y tirar Tres, cuatro tipos De tips De la revolución educativa Que propones en el libro Sí Bueno Uno de ellos Es Por ejemplo Creo que Acaba de sancionarse La ley de Unicaba La cual valoro mucho Creo que es un gran avance Para Para Argentina Y ojalá que la copien Otras jurisdicciones Y ojalá que la logren Implementar bien Pero creo que poner A los docentes En el centro del tema Es clave Creo que Se pueden hacer muchas cosas Pero no sin tener Docentes de excelencia Y para eso Hay que concentrar Todos nuestros esfuerzos En eso Como primera medida Ese es un factor Otro factor Es que La educación Tiene que estar Adaptada a los tiempos ¿No? Pensemos que Los que entran Hoy A empezar a educarse Van a estar Trabajando En 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 2040 Los cambios Son cada vez más rápido Y Los cambios Que van a producir En los próximos 20 años Tal vez son equivalentes A los de los últimos 100 Es decir Va a ser Otro mundo Completamente distinto Debemos centrar La educación En La creatividad En La innovación En El aliento Del emprendedurismo Pensando que El mayor logro Que puede tener una persona Es Dar trabajo Más que buscarlo Y Creo que Estas cosas son las que hacen A la educación del futuro ¿No? Hoy tenemos todavía Una educación Bastada en los paradigmas Del siglo XIX Donde Lo que se hace Es transmitir Información Y la La educación Que Estamos alentando No es la de acumular Información Sino la de generar Gente Capaz de crear De innovar De hacer cosas nuevas O hacer nuevos negocios Nuevas empresas Y que pueda cambiar Creo que ahí está el valor Y Y ese es un valor Que A mí me gustaría Tratar de transmitir Mi idea Y es poder Concientizar Sobre El valor Que tiene Lograr esto Es un valor Realmente Es la única manera De lograr Que nuestro presidente Habla de la pobreza cero Bueno Esta es la manera De hacerlo Este es un recurso Y es un recurso Que a diferencia De los otros recursos Lo podemos crear No podemos crear petróleo Yo estaba pensando Mirá que interesante Pero podemos crear Capital humano Mirá interesante Porque Vos hablás de un libro Que lo lanzaste hace poco Marcelo Que está acá En la mesa Con nosotros Acá va a presentar Su libro El 5 de diciembre El 11 Se presenta Una novela También De Paula Córdoba De hoy Y me mandó Hoy Si podía estar Qué interesante Cómo todavía En momentos Bueno Yo fui al Ateneo Con mi hija Con Bianca Y con Camila Y nos llevamos Cuatro libros Entre los Dos Bianca Una Camila Y uno yo Ayer O sea Cómo todavía El libro Engancha Ya sea para escribirlo O como para leerlo Impresionante Yo escuché el audio De hoy En Maimonides Y es impresionante Los chicos Las propuestas Que hicieron Y los chicos Lo que están leyendo Muchísimo Creo que Sobre todo En juvenil Le agarraron la vuelta Con las tapas De los libros Con los colores Hicieron bien cool Bien Apple Digamos Y se ha enganchado De la gente Pero Me llama la atención Tres libros Presentados En estos días Nada más O sea Me parece que Hay un bastión fuerte Para desarrollar Rodrigo Y sin duda Y a ver Cuando hablamos De modernidad Y la educación Del futuro Que yo No estamos hablando De reemplazar Al libro Yo creo que La lectura Es fundamental Si se pueden Incluir Y agregar Cosas nuevas Pero esto no quiere Decir que El valor De la lectura Tenga que ser Reemplazado En absoluto Creo que Hay que leer Cada vez más Rodrigo Te agradezco Muchísimo Un gran placer Estar comunicados Y bueno El libro Ya está en las librerías ¿No? El poder de la educación Exactamente El prólogo Lo hizo Alejandro Finocchiaro Que es El ministro De educación Y bueno Nada Más o menos Cuántas páginas Tenemos para leer ¿Te acordás? Casi 300 300 Bueno Bien Bien Buenísimo Te agradezco muchísimo Y nos hablamos Muchas gracias a ustedes Abrazo grande Hasta luego Buenas noches Rodrigo Miguel Bueno aquí contó Su libro El poder De la educación Antes de dar una vueltita Otra vez por la ronda El miércoles Para los que leen El ristreto Acá están todos En la mesa Todos leen El ristreto Voy a mandar Un riquiesta Como le llamo yo Un pedido Si vos querés ver más Que no pueden Dejar de verlo Hay que pedir La riquiesta Entonces Se lo tenés que pedir Sí Sí Eh Caro Mija Que está yendo ahora A Sudáfrica Eh Justo ahora Debe estar volando Me manda un video Ella trabaja En una funda Trabaja en el vid Y trabaja en una fundación Que ayuda A gente Careciente A estudiar Una especie de BISBLIC Que es una fundación Eh Está nuestro amigo en común Gabriel Mulero Eh Pero es una que Ayuda a chicos Eh Que están Que mete A la inclusión social A través de la educación Y brillante Y me manda un video Me dice Es largo Pero es espectacular No dejes de verlo Lo vi dos veces Me equivoqué No porque me equivoqué Dice No puedo volver para atrás Lo vi dos veces Dura 30 minutos Así que Muchachos Un capítulo de Netflix O lo vi Enceló Pero es algo Impresionante De un pibe Que debe tener 35 37 años Que vivía Y vive aún En la Cárcoba Una De las villas Conflictivas Conflictivas Y las hay El tipo Empieza a explicar Que él tenía Dos armas La pistola Y la lapicera Y estudiaba Paripasú Como dirían En la City Y afanaba Hubo un momento Donde Empezó a afanar Más De lo que De lo que estudiaba Y lo meten En cana Estuvo nueve años En cana Él había llegado A cuarto año Y para ocuparse Y tenía que ser El quinto Y para ocupar La cabeza Le pide Si podían Estudiar Un año Estuvo En el servicio Hasta que le dijeron Le dieron la reunión Para ver si podía estudiar Entonces Él dice Que tenía Quinto año Y entonces Bueno Demóstrámelo Con el certificado Y si mi mamá Tenía tercer grado Sabe leer Pero lo hacía Escondida Porque no lo sabía No lo practicaba No lo verbalizaba No me daba Para que mi mamá Fuera a pedir Nunca le iban a dar El certificado Porque no se iba a poder Expresar Con lo cual El pibe en cana Volvió a hacer Todo el secundario Desde primer año O sea Hizo Dos veces Primero Dos veces Segundo Dos veces Tercero Cuarto Se recibe Y como le regalaban Tantos libros Le traían su madre Y todo eso Y ya no le entraban En la celda Él contaba Es impresionante Perdón que yo les cuento Todo esto Pero después Hay que mirarlo Vale la pena No pegamos El restrito Al final Estamos disfrutando Pero es que realmente Es espectacular El tipo Contó La situación De los cuatro pasos Dice La cárcel Son cuatro pasos Un paso al inodoro Un paso a la cama Un paso a la puerta Y un paso para volver Entonces Le permitieron Hacer una biblioteca Para los presos Por la cantidad De libros Que tenía Entonces le dieron La contigua La que estaba al lado Con lo cual A mí me multiplicó Los pasos Me quedé infectado Tenía ocho pasos El tipo Empezó a estudiar En la universidad Bueno Y entonces Lograron Que en la universidad De San Martín Porque era el lugar De influencia Empezar a estudiar Y el tipo Era un recontrabocho Y terminó siendo Primero El número uno En promedios De toda la universidad 980 Tuvo Empezó a darle clases A presos Y a carceleros Con lo cual Era muy divertida La situación Porque el carcelero Cuando él estaba Adentro de la celda Le decía Tené preparada Mi examen Y dice Me abrí la puerta Y le decía Bueno Finalmente El pibe hoy Está libre Tiene a su hijo Al cual Bueno Obviamente Le armó Una biblioteca Para él Y para su hijo Tiene tres bibliotecas Creadas Y la verdad Es que me pareció Una cosa Impresionante De recuperación Tienen que verlo Claudio Vos lo que estás Describiendo Mirá Cuando estábamos Hablando con Rodrigo Recién A mí Él hablaba De la comida De un montón de cosas Y Yo uní La parte esta Que estoy mencionando De la comida De los chicos Y todo esto Con lo que le pasó A este chico Y hay una frase Que es hermosa Porque es Para unir Lo que vos estás diciendo Que es En la vida Vos pasas Comer A no comer Y a dar De comer Y este chico Hizo eso Sí, claro Realmente Una cosa Poder dar Uf Impresionante Se los recomiendo Lo voy a mandar el miércoles Si no Si alguno lo quiere Se los mando ahora Por Ah, lo voy a mandar Los polémicos Si puede ser ahora Son muy ansiosos Bueno, así que entonces Pero bueno Realmente vale la pena Pero bueno Tiene que ver un poco Con la educación Esto es polémica En el business Para mí es fundamental ¿Dónde vamos a comer Esta noche, Maglione? Y depende De lo que usted quiera comer Aparte de la amplia Aparte de la amplia Yo no soy una guía Este Maglione Es el resumen De la luz De la luz Y Maglione ¿Dónde comé esta noche? Sos Sos el que más sabe Dale ¿Pero qué quiere comer? Dígame ¿Usted pescado no come? Una pasta Una pasta ¿Dónde? Sandra que volvió a correr Ahí está Sandra Dale, pará Sandra que volvió a correr Volvió a correr Sandra ¿Sí? Volvió a correr Feliz 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 Y lo lindo que se siente ¿Eh? Hace mucho Por una lesión Había olvidado Por lesiones, ¿no? Sí Sí, sí Tengo tendinitis Tendinosis Se llama ahora Rodiniana A fuerza de muy buenos equipos Que alguien te prestará Recuperaste Seguramente ¿No? Casa Herrero Cuchillo de palo No, no Pero los uso Los uso Me ayudan muchísimo Los equipos Y la verdad es que Le hice caso al quinesiólogo Del Comité Olímpico Español Me dio una rutina Me dio una rutina Y bueno La fui cumpliendo Y por suerte Después de cuatro meses Pude comenzar De a poquito Un kilómetro Uy, cómo me costó Y pero ayer ya corrí cinco Así que los que se quieran sumar Acá Somos De los seis Somos cuatro runners Ojo Ojo que ahora Tienes que pagar impuestos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esto no es fácil Calma Mingo lo estudió Mingo lo estudió Nosotros ya con Sandra Arreglamos Vamos de a dos Si vas de a dos No es team Ah, no me digas Claro El team es a partir de tres Tres Y garpás ¿Por qué garpás Y qué garpás? No, lo del garpar Todavía no está claro No, no Lo del garpar no está claro Eso fue un comentario mío Que suponemos que está implícito La especialista en esto es Sandra ¿No? Sí Lo que quieren hacer Que está bien Es regular la actividad Lo que yo planteé Es la utilización excesiva Del espacio público Que le cuesta a todo el mundo Claro Digamos Porque los equipos de running Cobran por usarlo Entonces que en la vereda Y en la plaza Pongan banderas Pongan baños Pongan música Pongan Y además te cobren 5 mil pesos por mes Para que vayas a correr Con estos tipos Algo le debiera quedar A la ciudad Del mismo modo Que los paseaperros Pasean 40 perros Los sueltan en la plaza La cagan toda Y no pagan nada Entonces En todas las ciudades Esas actividades Están reglamentadas Están reglamentadas por salud Sí, la de paseaperros Están ahí Tienen que llevar 7 perros Nada más Pero llevan 40 Ese es el problema Sí, por persona en la calle Pueden llevar 7 perros Pero si los llevas en una combi Pueden llevar 60 Y después hacen la suelta De perros en los bosques Pero independientemente Está reglamentado En todas las grandes ciudades Forma parte de la convivencia urbana O sea El parque lo pagan todos Y lo usufructan algunos No es que lo disfrutan Porque ellos cobran Por sobre el espacio público Si no es muy asimétrico Con el que pone una marquesina En su local comercial O el que pone 4 sillas En un restaurante Porque ese sí le cobran Después el resto Que tiene mucha sensatez Que es lo que Sandra Mencionaba otra vez En nuestro chat interno Que tiene que ver Con cuidar la salud Claro Lo que pasa es que Bingo pensó En lo económico Instantáneamente Yo pensé en la salud Primero Perdóname Es que es así No, perdóname Pero es así No, muy bien La salud va y viene Lo importante es la plata ¿No era así el dicho? Perdón, Claudio ¿Puedo? Sí, dale Dale Yo soy fanático Justamente de los emprendedores Y para poder cambiar Algunas De perfección Soy contador Así que de impuestos Soy un montón Entonces Me pongo a pensar siempre Que a los emprendedores Tenés que dejarlos trabajar Entonces Por favor Yo sé que este programa Lo van a escuchar Algunas personas Pero yo Me gustaría que no le pusieran Impuestos más a nadie Vos imaginante Cobrándole impuestos A las personas Que enseñan a correr Me mato Te juro No, no, no No es un impuesto Pero están usando El espacio público No, está bien Pero quizás No, porque yo salgo a correr No, perdóname Muy sencillo Yo salgo a correr Enfrente de mi casa Y pago un impuesto inmobiliario Muy caro Porque vivo en una zona Que tiene un parque enfrente Y no puedo salir a correr Porque está todo vallado Por todas empresas Y personajes Que ocupan el espacio público Para su propio negocio Imagínate si yo me pusiera Una choripanera ahí Es lo mismo Es lo mismo que enseñar a correr Hacer flexiones de brazos Vender choripanes O poner música A cualquier volumen Hasta cualquier hora Arrancan a las 7 y cuarto de la mañana No tienen derecho Antes, Mingo La plaza de votos 6 y media Bueno, el parque Rivadá Ahora está muy bien Lo que tenés que hacer Es regularlo de algún modo No estoy diciendo Que esto le frene la creatividad Mingo, Mingo Esto no frena la creatividad Pero yo comparto con él Esto ordena el orden Deja que la gente corra El impuesto al cheque Era momentáneo No, pero no dejan Que la gente corra Ahí están esponsoreados Por empresas Y hacen su negocio Vos pagás impuestos Con tu empresa Pagás cargas sociales Con tu empresa Imagínate si vos no pagaras Alquiler Si vos lo pagarás Todo por afuera Si el conde Branca Te mandara euros A una cuenta Que no la declarás ¿Pero por qué te pusiste A revolver toda la basura? Hoy, ¿qué ocurre? Disculpa, disculpa No, porque vos Tienes invitado Y te saca todo Claro que el conde Branca Le manda a la guita En bolsa Claro que Él tiene que revolver Al fuga Al aire Es locura Dios mío Eso es de verdad Él te pone loca Yo sabés que mirá Disculpá, che Disculpá No fue nada Vos sabés que yo voy a revertir Algún día Lo voy a Yo simplemente digo esto Voy a hablar Con un poco No sé si con mucha propiedad Pero por ejemplo Viste que pagamos mucho impuestos Podríamos decir Que pagamos mucho impuesto Vamos a suponer Que mi economía Como ya lo dije Hace un rato En la economía De nuestra empresa Está básicamente fomentada Porque tenemos Casi Estamos sentados En un cuchillo de oro Ya lo dije Y todos los impuestos Me los retiene esa marca Con lo cual Te podría decir Que tengo toda la economía Blanca Quiero o no quiero No me queda otra Y sin embargo Porque bueno Uno hace artilugios Trata de pagar La menos cantidad De impuestos posibles Dentro de la legalidad O sea Se llama Eludir los impuestos Uno Trata de pagar Menos impuestos Sin evadir Y contabilidad creativa Porque sos contador La contabilidad creativa Es un ítem Es un ítem Entonces he llegado A la conclusión De que yo De lo que gano Y lo que yo pago Pago bastante poco Que la tasa Que uno dice que paga Como contador digo Che cuánta plata entró Y cuánto pagué Hago la división Esa es la tasa Que yo realmente pago Y tengo que decir Que no voy a mortificar A la audiencia Pero pago bastante menos Que lo que realmente Digo que pago Creo que paga más De luz La señora que limpia mi casa Que yo Porque tiene otros motivos Pero digo Básicamente digo En Argentina Vos haces una encuesta Esto lo leí En la Universidad Católica Que la gente quiere Seguir trabajando Para el Estado Entonces yo digo Bueno Qué cosa Cuando un Estado Se desgrana Y qué sé yo Y que la gente Quiere seguir trabajando Para el Estado Uno podría decir Che Qué hacemos los empresarios Que no convocamos A la gente A trabajar con nosotros Pero además Después hablás con los empresarios Y que pagan muchos impuestos Cuando en realidad Yo sé que cuando haces El número fino Pagamos bastante poco Lo único que yo Me gustaría decirle A las autoridades Que no pongan más impuestos A personas Que son emprendedoras Hay que regular Hay que ver Cómo se establecen Relaciones de convivencia Me parece perfecto Pero lo único que debemos hacer Es sacar gente De la administración pública Para que se conviertan En emprendedores Y no vayan más A el elario público Para eso Tenemos que intentar Que esas personas Que trabajan por su cuenta Paguen la menor cantidad De impuestos Porque hacer una empresa A pesar que tengo 30 años En forma ininterrumpida Digo Es casi Este Es un milagro ¿No? Esto es Política del Business Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información ¿Querés vivir Una experiencia Sin precedentes? IDEA Te invita a participar Del evento anual De Management La transformación De las organizaciones Y de las personas El 27 Y 28 De noviembre Vení a la usina Del arte Y conocí las tendencias Que marcan El rumbo De las organizaciones Para más información Escribinos a Info Arroba IDEA Punto Or Punto Ar Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD Punto Com Punto Ar ECHOHD Punto Com Punto Ar Conectate Con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te agarré Te agarré Te agarramos Ya que estamos en el aire No digas ninguna huevada ahora Ya estamos en el aire Pero no dice huevada Pero ahora Ahora desarrollarlo No, desarrollalo Que estaba muy buena la idea No, por favor No sé qué parte Claro, primero Primero lo metes La bolsa Con el bonde Lo que pasa es que yo tengo alma De anfitrión Yo te voy a decir una sola cosa Mirá El emprendedurismo Se lo anula Por varios motivos El primero es Para emprender Tienes que tener ganas De trabajar Un problema Que se ha expandido Por América Latina La gente ha perdido Por razones Que habrá que examinar El vocar El llamado Al trabajo No se siente Convocar al trabajo ¿Por qué va el Estado? Porque sabe Que el Estado No trabaja Va cuando quiere Tiene otro Otro curro Si quiere por afuera Se va tres horas antes Nadie lo va a controlar Todo esto está presente Es una problemática diaria Un día yo hice un estudio A mí me tocó dirigir Durante diez años Una fundación Que armamos Después de manejar Mi propia empresa Se me ocurrió Meterme a manejar Una fundación Que se llamó Y se llama Idea Pyme En Idea Y un día me fui A los diez años Porque dije A nadie le importan Las pymes Ni a las pymes Ni al gobierno Ni al municipio Ni a nadie Llegaste a esa conclusión A nadie le importan Las pymes Esto es algo que Pepe Rubio Lo averiguó Con duros aprendizajes Pero al mismo tiempo Hice un estudio ¿No? Me pidió en su momento El gobernador Felipe Sola Un hombre que está muy bien En candelero Que le dijera A ver Cómo podían hacerse Emprendedurismo A pudiera haber Emprendedurismo Entre la gente De las clases Más necesitadas Una señora Que hace dulces En su casa Tiene que cubrir 54 pasos Tengo una carpeta Con eso 54 pasos Administrativos Para llegar A poder vender Su dulce Legalmente No entre los vecinos De la villa Muy bien Esos 54 pasos Contemplan Tres pasos Por escribano público Acá tiene certificado Acá No, todo es pagar Porque 54 pasos No puede hacer Ninguna persona Que tiene que trabajar Todos los días El gestor Que le haga todo eso Muy bien Fui a ver al gobernador Gobernador Le dije Mirá Acá entre las cosas Que tenemos que empezar A sacar 54 pasos Son los tres pasos Por escribano Porque es muy sencillo El funcionario público De un determinado nivel Es el equivalente De un escribano Da fe Como un escribano Entonces va La pobre señora Con su papelito Firma delante De este señor Este señor Firma debajo de él Esta firma Puesta ante mí Doy fe Pin, pum Jefe de sección Gustavo Fernández Listo Y el gobernador De entonces Me dijo Con coraje Con valentía ¿Vos crees Que con el despelote Que tengo en este momento Me voy a meter Con el colegio De escribano En la provincia De Buenos Aires? Entiende compañero Es decir Las ideas son buenísimas Las conocemos todos Yo me dediqué Diez años A intentar Desembrar Emprendedurismo Es inútil Porque no está Nunca es inútil Nunca es inútil Nunca es inútil Y es inútil Porque no está En vocar No está el llamado A trabajar La gente no se siente Con vocar Sí, pero podrá ser Es decir Sigue el movimiento Capaz que va Está fomentando La informalidad Eso es lo que Te está pasando Pero el emprendedurismo Está Pero si no hubiera Informalidad No habría Emprendedurismo Te puedo agregar Algo a lo que vos decís Tuve la suerte De ir Viste una vez por año Vamos a Con la familia Que integra Play Up Los dirigentes Y los hijos De los dirigentes Yo que leí el libro Ya sé que hacen Entre los beneficios En las últimas páginas Está además De los 14 salarios Y que el día del cumpleaños No van Y al día siguiente Le hacen la fiesta Son pilotos de reunión Está que se van Los socios Con su familia Con sus hijos Exacto Se van de viaje Exacto No, lo digo porque Acabo de renunciar a Newmark Me voy a laburar con ellos No, nos gustaría hacer Unas compañías Dream Que la gente sueña Trabajar en esa compañía Y la idea es que Siempre elegimos algún lugar Entonces, bueno Fuimos a Canadá Que hay un evento muy grande Que se llama C2 C2 En Montreal Que es algo Muy maravilloso En Montreal Allá por el 2008 Tuve la crisis La crisis inmobiliaria Con Estados Unidos En fin, con la tasa Y los tipos Van a saber Qué problemas tenían De profundidad Y los tipos Decidieron hacer Bueno, cómo hacemos Para convocar empresarios En vez de convocar Abogados, contadores Economistas Convocaron al Circo del Soleil Que es el circo Y convocaron A la agencia de creatividad Y así armaron Este famoso congreso De emprendedores Que ahora es mundial Y ahí conocí Al que quizás Vos me ayudás Claudio No me acuerdo el nombre Pero creo que Sin dúo Un país así lejano Que creó El Banco De la Pobreza Junu Estuve con él Indú Perdón Estuve con él Pero cara a cara Le pregunté En que estaba pensando Porque ya había pasado Con el tema Y él me dijo Y no lo entendí Porque me lo dijo Hace tres años Que está pensando En que la gente Trabaje por su cuenta Por cuenta propia Que sea El autoempleo El autoempleo Me imaginé Pensando en India Que tiene tantos habitantes Hablar del autoempleo Debe ser algo Bastante difícil Pero esto creo Que es lo que viene Empezar a que la gente Empiece a pensar Cómo puede ser Parte De su misma organización Y hacer con otros Colaborativamente Pero no solo Depender de un empleo De una empresa grande Sino Empezar a hacer Pequeños Emprendimientos Que sea de a uno De a dos Y creo que es el futuro No sé qué va a pasar Pero el señor este Me lo dijo hace muchos años Y yo creo que el mundo No es que va a ser desempleado El mundo no va a haber empleo Entonces va a haber Que pensar mucho en esto La verdad es que También hay un tema cultural Muy grande acá Es decir En la Argentina Hay una desocupación Muy alta Pero cada venezolano Que viene El otro día labura Y nosotros Vos me dís La desocupación nacional Y tenés Ocupación venezolana En Capital Federal Preguntale a un venezolano Que vaya Si va a ir a trabajar A Chivilcoy Te dice Dónde queda Y no, no voy Porque la inmigración Venezolana que viene Es de alta gama Acá tenemos inmigración De alta gama Yo Disculpame Pero no El otro día Un taxista Me dijo Que se iba Como lo digaba Porque era ingeniero Petrolero Hasta que consiguió El laburo El tipo Laburó de taxista Pero laburó de taxista A esto me refiero No se le mancharon Los anillos Hasta que salió el laburo Y se fue a vivir Hoy estamos hablando De educación Sabés que En la puerta De la Villa 31 Hay una escuela Sabés que tiene Hicieron la fiesta De las etnias Y sabés cuántas tiene Chicos Tienen 22 De 22 etnias diferentes Sabés cuántos venezolanos Tienen 2.000 alumnos Uno No están en la villa Y hay inmigración Quiere decir Que no viene El inmigrante Que llega acá No viene El inmigrante venezolano No viene El inmigrante pobre No llega No, el inmigrante pobre Está en Colombia Que se quede en Colombia Y en Perú Está en Colombia Está en el límite de Colombia Yo estuve en Colombia Hace poco Pero el venezolano Que estamos hablando acá Y que siempre Encuentra trabajo Y que se yo Está Hiper preparado Pero es De un target Que no es De exiliado Ni de Ni de hambre Perdón Abonando lo que vos Dijiste Tenemos problemas Tenemos problemas Con micrófono El micrófono El micrófono está bien El micrófono está bien Soy yo Soy yo Hay una frase Que no sé La copié Que el mapa No es el territorio Es una frase psicológica Entonces Como me gusta mucho La economía Y miro Leo Que se yo Estaba muy entusiasmado Con algunos países Por ejemplo Perú Que es una marca De comidas Hoy No es Francia Es Perú Entonces fui a recorrer Y tuve la suerte De poder venir Desde California En moto Hasta acá O sea que recorrí Todo Latinoamérica De a pie En moto Que la ves Codo a codo Y la verdad que Latinoamérica Es una cosa tremenda Yo vi gente caminar Desde Guatemala Hasta Estados Unidos ¿Viste mi tarjeta? Conozco Latinoamérica Por metro cuadrado Claro Entonces Este es tremendo Entonces la gente Y sabes lo que me puse A pensar Muy seriamente Que digo Che cuando nos venden Alguna ilusión México tiene 120 millones De habitantes 60 es pobre Y yo la vi Y la verdad que vi Viste Ese paredón Que hizo Trump O que se construyó Para que la gente No entre Entonces resulta ser Que hay muchos países Ahora no tanto Que tienen Gobiernos Democráticos Que bueno O antidemocráticos Porque la gente Se quiere ir ¿Y a dónde se quiere ir? Estados Unidos Es una cosa de locos Estados Unidos tiene Un presidente Que parece un meme Perdón Asumo las palabras Pero la gente Quiere ir a ese país Y sin embargo Se van de países Que se suponen Que son democráticos Y sin embargo La gente huye Despavorida Porque quiere ir a trabajar No comparto 100% Lo que dice mi amigo Maglione Que la gente No quiere trabajar Creo que si La gente quiere trabajar Algunas Más que otras Pero creo que No tienen el incentivo Entonces Tenemos mucho que ver Los empresarios Hay que ver Qué hacemos Tiene mucho que ver El Estado Y tiene mucho que ver Esta concepción De que quizás No laburar Es más rentable Que no trabajar Entonces hay muchas cosas Que hay que enderezar Yo creo que todos saben Que hay que trabajar Para vivir Creo que no hay ninguna duda Y creo que todos saben Que hay que estudiar Y sin embargo A veces dudamos De lo que no se puede Ni siquiera dudar Y que a veces Hay que tener mano dura Y a veces hay que Y fíjense Yo no sé si ustedes Han escuchado Que ha ganado en Brasil Una persona que está Debería estar Por lo menos Las antípodas De lo que son Los valores Que yo comparto El flaco no banca Ni a los negros A la gente de color Ni a los homosexuales No soy ni negro Y soy heterosexual Y a los judíos Pero Escuché una pareja De homosexual Decir que lo banca A ese presidente Porque es mucho más Explicarle Que bueno Los homosexuales No son enfermos Que tener un gobierno Que haya ladrones Entonces se prefiere Hasta ese grado De locura Bueno Estamos estando en un terreno Sociológico Que es muy difícil De ponernos ahora A debatir Creo que tenemos minutos Pero bueno El personaje Es nefasto Como lo mirés Entonces bueno Y Latinoamérica Es un crisol La alternativa Que era el señor Haddad No era mejor Este es el tema O sea la culpa No pongo No te estoy Si el personero De Lula Era mejor Mirá La verdad es que A ver Con todo Nos rasgamos las vestidoras Lula está preso Porque recibió Un departamento En préstamo Y nosotros No podemos poner preso Un tipo que tira ladrillo Está filmado Sabemos como se llama Y una madre Que envuelve un hijo En bengalas Imaginate Una presidenta Que dicen Que se choreó la vida Menem Dice que se choreó la vida Y seguimos discutiendo Voló un pueblo entero Para ocultar Un tráfico de armas Y no lo pusimos preso Entonces Bolsonaro es un nazi Es un peligro Está en la principal En la principal Economía de Sudamérica Homofóbico Tiene todo Salieron a festejar En jeep Por Niterói Tirando tiros al aire El ejército O sea Es todo lo que no tiene que pasar Todo En un país Yo viví en Brasil Trabajaba para el Rockefeller Group Y tenían un formulario Que había que llenar online No, porque era la dueña de Kuzma Yo también Y tenían que llenar Un formulario Que me decía Dígame por favor Cuántos empleados afroamericanos Cuántos empleados asiáticos En Brasil es anticonstitucional Diferenciar a la gente Por religión Y por tipo de piel Entonces yo le dije No puedo llenar el formulario Porque nosotros No lo podemos llenar Me llama la directora De recursos humanos Pidiéndome disculpas Porque sintió vergüenza Ahí yo a propósito Como argentino Agarré la birome Y empecé a marcar Cuántos había negros Cuántos amarillos Porque hay muchos japoneses En este Y era sorprendente Nadie se había dado cuenta Ni yo Que para nosotros es raro Estar laburando Con dos negros Es un japonés Y qué sé yo Que nadie se da cuenta Es normal Trabajar Con gente De cualquier tipo De grupo De color de piel De religión Te sorprende La cantidad de evangelistas Que hay Tremendo Tremendo Bueno Y es una sociedad En ese sentido Muy heterogénea Muy injusta Pero mucho más democrática De la que nosotros imaginamos A mí me sorprende Un personaje como Bolsonaro En Brasil Pensé realmente Que la última milla No llegaba Además que con el crecimiento De la clase social Subió Sacó de la pobreza A un tercio De la población Perdón Y exactamente Igual El que perdió acá Pero por varios cuerpos Fue la iglesia católica Pero por varios cuerpos Ahí está el secreto Por varios cuerpos Porque son pastores Es decir Un pastor Que reúne A diez Ya puede armar Su iglesia Y se multiplican Bueno pero Miren en Netflix Miren en Netflix El documental Del que fundó La iglesia Universal Gideos Y que es esta Que tenemos acá Que ya forma milicias Que van cuidando El evangelio Así es No es tan sencillito Gente que me simpatiza Sobremanera Por cierto Medios Afirmativo Gente que me simpatiza Sobremanera Por cierto Cambio y fuera Tenemos un masculino Acá que está comportándose mal Yo lo que digo Muchachos Los malos Es como decía El general Perón No es que fuimos buenos Lo que pasa Es que los que vinieron Después fueron peores Nada más O sea No hay que buscar Las culpas ¿Dónde habrá sido? Bajó en un satélite No, Bolsonaro Es la consecuencia Es la consecuencia Del pobre que le prestaron El departamento De la otra De todo lo que se robaron En ese país Odebrecht no funcionó Durante Lula Y la señora Dilma Bueno Entonces Es la consecuencia No es el antecedente Se portaba Odebrecht Casi casi No vamos Y hay que agarrar Al operador De esta radio Mandarlo a Brasil Que lo agarre Bolsonaro Sandrita Nada El dólar Que empieza a moverse un poco ¿Te cambia mucho El negocio en Compa? Muchísimo Muchísimo Estamos terminando ahora Los registros de ANMAT Para la nueva marca Y Chatanuga, ¿no? Chatanuga Y realmente Se complica Y hoy por hoy A pesar de que Los deportistas Que son los principales Compradores No, ahora Tenemos un pedido Por ejemplo De Independiente Para la nueva marca Están esperando los registros Para que llegue el pedido Argentino Junior también Y bueno Se van sumando Cuando Cuando saben que hay un club Que compró lo mejor Ya todos lo quieren Sí, claro Totalmente Sí, ¿ya nos vamos? Uy, si nosotros No es porque se viene El dólar Estamos mencionando ¿Y el dólar? ¿Dólar? ¿Son los pesitos? ¿Vos lo veis parando o no? Y todos Todos los Hay desarme de posiciones Es real Yo creo que hay un desarme De posiciones En algún momento Venían Todos Estaban con un Hasta el G20 Siempre lo anunciaban ¿No? Por algo se están Dejaron muchos pesos sueltos Hay un poco de De las dos versiones No sé Y se arma La amplia grieta Del medio Y sube el dólar Lo que pasa es que están Claro Están Están Trasando de bajar la tasa Y cuando lo soltás Un poquito para abajo La tasa Un poquito De 75 casi A 60 Sí, sí Por eso 15 puntos Cuando lo bajás un poco Cuando lo bajás un poco Y el mercado Necesita bajar la tasa Porque no hay consumo Y la reactivación Que se va a ver Es con el consumo Vos el 60 también Sabés que es una locura Es impagable Si vos tomás al 60 Es impagable Pero el único Que la paga La tasa esa Hoy realmente Es el Estado Porque la plata Va al central Por la LIC Listo Buenas noches Muchas gracias Gracias Fútbol 105 años En Argentina Presentó El desayuno De la mañana El recreo De los chicos Un almuerzo Con energía Ese break En el trabajo La merienda Después del cole La cena Todos juntos Y algo rico Antes de dormir Arcor Alimentando Cada momento Del día Alquilar En la ciudad Ahora va a ser Más fácil Y seguro Para todos Porque con garantía BA Ya no vas a necesitar Otras garantías Para saber más Entra en Buenosaires.gov.ar Barra vivienda Tenés tu lugar Vamos Buenos Aires No queremos que nada Cambie tus planes Por eso en Galeno Hay un plan Que se ajusta Al de tu vida Descubrí el plan Galeno Para vos Llámanos al 0800 777 4253 O ingresá en Ello en medio Galeno.com.ar Galeno Siempre pensando en vos SS Salud Órgano de Control 0800 222 Salud Web SS Salud .gov.ar Para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta Su programa para el desarrollo PyME Especialmente pensado Para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones Para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas exclusivas En todo el país Conoce más en Macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro Tu banco cerca Siempre Para mayor información Consulta en Macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiebrerías Del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Los lovers Lo likean todo Y con personal Están más rápidos Que nunca Subís un posteo Con 500 filtros Y en un segundo Tenés más lovers Likeando que filtros Disfrutamos también La red 4G Más rápida del país Personal Más información En personal.com.ar Barra 4G ¿Querés recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate A nuestras clínicas propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro Mejor ingrediente Las medialunas Las medialunas del abuelo 17 años De compromiso ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? Profertil Vida Para nuestra tierra Aprovecha las tasas preferenciales En plazo fijo Que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking En forma rápida Sencilla y segura Consulta condiciones En bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo el